Todo lo cuentan mal No creas lo que dicen, te lo cuentan mal Solo lo que le convenga Será lo único que te vendan Solo confío en ya y en su creación Confío en la lucha contra la opresión En el bien sobre el mal, con fuego, con sal Confío en mi interior, confío en lo espiritual Dios, confío en la conexión Vaya donde vaya, demasiada distracción La gente muy lejos Me recuerda a viejos textos Falla copan de mal Todo lo cuentan mal No creas lo que dicen, te lo cuentan mal Tanta mentira Que la crea, que la siga Mi coma, can't sing Todo lo cuentan mal No creas lo que dicen, te lo cuentan mal Solo lo que le convenga Será lo único que te vendan Confío en la hermandad Pero de corazón La madre mi raíz y mi padre el sol Demasiado pirata al control Jugando con destino de la población Diós 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 Diós